Andrés Pérez, vamos a bailar sangoloteadito muchachos Y dice así A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Es por eso que ya trae mojado y sudado Su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque el sabor de mi tuba es lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque el sabor de mi tuba es lo que mi chatita adora Cada vez que la llevo a bailar me rosa, me raspa compadre Me rosa, me raspa compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailes con ella compadre No a mi torre levo compadre, no a mi torre levo Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque el sabor de mi tuba es lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque el sabor de mi tuba es lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Que regaña mi chata y me dice compadre Véngase hierrito compadre, véngase hierrito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque el sabor de mi tuba es lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque el sabor de mi tuba es lo que mi chatita adora Se fue Ahí quedamos con ese sangoloteo Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora